En relación a lo que estaban hablando, yo fui científico, en otra vida, pero no tenía pelo. Fui periodista científico, ya había, estaba perdiendo el pelo, no me dediqué a eso. Fui y soy político, con lo cual he hecho el camino de las tres ignorancias, de los tres ambientes ignorantes, respecto de la realidad. ¿Y por qué soy tan duro y decir de los tres ambientes ignorantes? Bueno, porque a mis 56 años ya entendí que la ciencia no nos va a aplicar todo. Soy científico, he egresado de exactas, hice un posgrado en Barcelona, como contaba Sofía, o sea que no soy un religioso en esto, no soy un dogmático. Admiro y me encanta y he trabajado en el camino de la ciencia, pero la ciencia no te lo explica todo. En segundo lugar, es cierto lo que contaban, la importancia de llenar ese gap, ese vacío entre la ciencia y la comunicación de la ciencia, del público. Hace muchos años en una visita a Estados Unidos, a Washington, me encontré con el presidente de la Asociación Norteamericana por el avance de la ciencia. ¿Por qué creen que en Estados Unidos, el país que más invierte en ciencia, es necesario que haya una ONG que se dedica a tratar de impulsar el avance de la ciencia? Si cada año tienen unos presupuestos bárbaros en ese país para la ciencia. Bueno, ¿saben por qué? Porque la gente está cada vez más lejos alejada de la ciencia, y en Estados Unidos también. Y el gap, la distancia, es cada vez más grande. Y así surgen políticos tremendamente ignorantes, como por ejemplo en este momento el gobierno de Estados Unidos con esa caricatura llamada Donald Trump, que se basa exclusivamente en su dinero, y de pronto es capaz de decir bestialidades, en términos, ya no hablo en términos ideológicos, bestialidades en términos del choque con la realidad. Se lo permite decir porque él no entiende el pensamiento crítico, el análisis crítico y el pensamiento racional, lo que desarrolló Francia en la Ilustración, el camino que nos hizo avanzar en materia científica. ¿Y cómo es posible que un país tan dedicado a la ciencia, entonces, detecte eso? Lo que me gusta de los norteamericanos es que detectan rápidamente sus enfermedades. Hablan mucho de ellas. ¿Y eso les sirve? Por supuesto los países latinos somos distintos. Nosotros la tenemos clarísima en todo. Nadie nos tiene que venir a decir nunca nada. Nuestra soberbia está a prueba de toda bala. La tenemos tan clara que no tenemos problemas con la ciencia. De hecho a mí me gusta mucho lo que ha hecho, y pese a haber trabajado, y en todo caso tener cierta cercanía mayor al gobierno de la ciudad, porque he trabajado en el gobierno de la ciudad, he presidido la agencia ambiental de la ciudad durante casi cuatro años, he trabajado directamente con el jefe de gobierno de la ciudad, con Mauricio Macri, y tengo cierta cercanía política. Sin embargo, hay algo que me ha gustado mucho el gobierno nacional en los últimos años, que ha tratado de mantener y de darle cierto valor a la ciencia a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, lo cual está muy bien que haya sido convertido en ministerio y que se haya mantenido. Aún así, existen las discusiones de gabinete, si es que las hubiera, porque nunca hay reuniones de gabinete, ¿pero existiría un beso del Ministro de Ciencia? Probablemente no. Cuando hay algún tema central que preguntar sobre el futuro del país en los próximos 20 o 30 años, ¿le preguntan algo al doctor Badañá? Probablemente no. Lo aplauden y les gusta que esté, sin duda, y es un hombre muy valioso, y en conjunto de instituciones científicas que tenemos en el país son muy valiosas, pero la verdad, ni la sociedad ni los políticos le abonan. La pregunta es ¿por qué? Porque hay una negación, una negación a la realidad científica muchas veces. Pese a que, insisto, por mi pasado aprendí la realidad científica, también tiene sus límites. Me invitaron a hablar sobre cambio climático, pero no a hacer el tipo de charla que hago normalmente, sino a jugar con datos científicos con ustedes, para tratar de responderle, por ejemplo, a un Donald Trump. ¿Por qué me enfoco en él? Me enfoco en un candidato de un partido conservador republicano de los Estados Unidos, que en este momento representa algo así como un grupo muy grande de empresarios en el mundo, que niegan la existencia de este fenómeno, de que el clima esté cambiando. Como la niegan, es muy importante establecer de algún modo, y yo tengo un conozco empresarios en Argentina, que la niegan, que me han dicho, a mí no me queda muy claro que todo esto sea cierto. Ok. Entonces me parece muy importante transmitirles a ustedes un pequeño ejercicio, y para eso vamos a entrar y vamos a hacer, como dicen los chicos, un ejercicio de googlear. No importa que sea Chrome o Chrome, a ver, así que vamos a entrar a cualquiera, página. ¿Saben que hay un canal de cable? No sé si alguna vez, haciendo zapping, lo pasaron y lo detectaron, que se llama Bloomberg, que es muy aburrido porque pasa todos los datos de la bolsa solamente. ¿No lo vieron nunca? No. Está cerca de la CNN, cerca de los canales internacionales de noticias. Se llama Bloomberg. Bloomberg, es el canal de datos de la bolsa. ¿Sí? ¿Eso está muy lento? Yo estoy... Ah, ahí está. El dueño de ese canal es el que hasta hace un año era el alcalde de la ciudad de Nueva York. Imagínense que hay que ser importante y potente para poder dirigir esa ciudad. Y ese es Michael Bloomberg, un reconocido político norteamericano. ¿Alto el punto común? ¿Hm? El punto común. Ah, mira. Ahora lo que voy a hacer. A ver ahora. Debería pasar. Este señor, Mike Bloomberg, ha liderado los avances de muchas ciudades, desde la ciudad que dirigió Nueva York, los avances de muchas ciudades en materia de cambio climático. Hola Roque, ¿cómo te va? Ojalá en la salida podamos tomar un café y aprovechar esto. Y depende de lo que mientas ahora. Bueno, vamos a ver. Estoy tratando de citar a Bloomberg y de jugar con datitos. Va a ser solo eso. Y después te voy a dejar a vos que sabes mucho más de estos temas. Ahora vamos a buscar... En los datos... Esta página, que es una página, insisto, muy dura, una página de negocios norteamericana, ha publicado algo muy lindo, que es una serie de gráficos de correlación entre variables para poder responder esta pregunta que les planteé anteriormente. Realmente hay incidencia, hay relación entre los datos de cambio climático y los datos de emisiones de carácter atrópicos, es decir, de emisiones humanas, o podrían ser otras las fuentes que expliquen el cambio del clima. Esto que les conté que algún empresario todavía hoy duda, incluso en nuestro país. A ver si encontramos los gráficos. No estoy buscando a propósito una página ecologista o una página... Estoy buscando esta. ¿Qué es lo que realmente está calentando el clima? Plantea acá esta página. Dice que los escépticos, por supuesto, lo que quieren es, o lo que plantean es que no existe esta relación entre el cambio global de temperatura. Fíjense la línea que ven ahí, marca en inglés, va desde 1880 hasta el 2014, y esa línea muestra la temperatura promedio observada de la Tierra y el océano juntos. La temperatura del planeta desde 1880. Ahora la pregunta es, ¿qué variables pueden estar de acuerdo con este aumento? Vamos a ver. ¿Será la órbita de la Tierra? Miren cómo cambió la órbita de la Tierra entre el 1880 y el 2005. ¿Ustedes consideran que hay a primera vista una relación? Saben que la órbita de la Tierra no es exacta, ¿no? Tiene una variación del eje. Entonces, hay ciertos cambios a lo largo de miles de años. Bueno, podría llegar supuestamente, pero yo no veo una relación. Hay una curva que es la de la temperatura del planeta que ha aumentado, mientras que la órbita de la Tierra no ha generado un cambio parecido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ven que acá hay un concepto que es típico de las matemáticas, que es la correlación. Y que no es otra cosa que la comparación, establecida formalmente en términos matemáticos, pero que en realidad surge también de la comparación visual. Si ustedes no lo ven, es difícil que un matemático lo detecte. Si ustedes lo ven, es fácil que un matemático lo detecte. ¿Qué pasa con el Sol? La temperatura del Sol no siempre es la misma. La temperatura del Sol ha cambiado a lo largo de las décadas. ¿Cambió la temperatura del Sol de un modo tal que nos puede explicar el cambio climático? ¿El aumento en temperatura global del planeta? ¿Qué opinan? Yo estoy así, animo a decir que no. Lo han ido de ustedes también. Yo estoy con ustedes. No hay una relación entre la temperatura del Sol, la variación solar y la variación que vemos en la temperatura global planetaria. ¿Y los volcanes? Ah, esto es interesante. Porque la actividad volcánica a veces ha sido planteada por los negadores de la influencia humana, industrial en el cambio climático, ha sido planteada como que podría ser una de las causas. Y miremos que hay un par de momentos donde hay algún tipo de cercanía en la forma del comportamiento de los datos. Hubo muy poca actividad volcánica, menos que el promedio, en este momento y en este, que más o menos responde a dos valles acá. Pero el proceso, la tendencia de la temperatura global planetaria era seguir aumentando, mientras que acá no estaba en el aumento. O sea, hay dos valles que tal vez coincidían, pero no mucho más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con lo cual tampoco podemos decir que la actividad volcánica ha sido mucho más intensa en los últimos años, con L de 1976 en adelante, y que eso haya sido un factor importante a la hora de provocar el aumento global de temperatura. Podría que asociar también con la cantidad de emisiones relacionadas con las actividades, porque... ¿Con cuáles actividades? Con las volcánicas, digo. Bueno, si... Yo no estoy defendiendo... No, 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 está muy bien. Pero en general la actividad volcánica produce muchos sulfatos. ¿Sí? Podría tener relación, por ejemplo, con la acidez en la atmósfera, una mayor acidez en la atmósfera. Aún así, tal vez, y la actividad volcánica por supuesto produce mucho calor y también produce emisiones. Entonces, perfectamente si hubiera más actividad volcánica, uno imaginaría que puede haber sido o puede estar siendo uno de los factores que se relacionan con el cambio climático global. Acá lo que vemos es que los datos de actividad volcánica no acompañan en su aumento el aumento de la temperatura global del planeta. En algún momento, insisto, parecería que tiene relación con los valles, no con los picos. Miren bien los datos, ¿no? Por ejemplo, acá, 1966, por acá, 1984, por acá, 1994, 1993, más o menos. Pero eso no acompaña la tendencia de aumento. Aún así, vemos que, bueno, en la actividad volcánica, algo podría haber de influencia. Y si combinamos las tres cosas, estas tres variables que son la actividad volcánica, la solar, la órbita planetaria, llamémoslo factores naturales totalmente independientes de la actividad humana, bueno, combinando las tres cosas surge esto que mencionábamos, la actividad volcánica es la que influye a la hora de estos dos valles que podrían, más o menos, así, a ojo de buen cuero y después sería a ojo de mal estadístico, asociarse a estos dos valles, pero el aumento, la diferencia, el aumento cae mayor. No la pueden explicar, ni el cambio en la órbita, ni la variación solar, ni la volcánica. ¿Será la deforestación? La deforestación, sin duda, le quita posibilidad a la Tierra de fijar carbono, por lo tanto, aumenta la deforestación, puede haber una relación con el carbono en la atmósfera. Ahora, la pérdida de bosques también produce que la mancha terrestre que tenía el bosque mirada desde el cielo, sea más clara, sea menos oscura, y eso significa que el bosque, cuando está, produce un color más oscuro en el planeta, en esa zona, absorbe más luz por la ley de viento, los cuerpos negros, mientras que si tenés una superficie más clara, refleja más la luz. Hay una serie de factores que se mezclan a la hora de charlar sobre la deforestación y su rol en el aumento de temperatura global del planeta, lo relacionan, por supuesto, con una serie de factores ambientales, pero que a la hora de ver cómo evoluciona en todo el planeta, en este caso de 1890 hasta 2004, a nivel global o regional, la pérdida de bosques, la deforestación, no ha tenido tampoco una relación directa o una correlación alta, por decirlo más apropiadamente, con el aumento global de temperatura. Tal vez la contaminación en relación a la capa de ozono, el ozono natural que es alto en la atmósfera y que bloquea la luz ultravioleta, bloquea parcialmente las radiaciones ultravioletas, ¿se acuerdan que hubo un momento, y todavía no hay, un llamado agujero de ozono, especialmente en el hemisferio sur, en torno a la Antártida, y que a veces cuando haya, entonces, que se ha expandido mucho ese agujero, es decir, se ha achicado, se ha hecho más delgada la capa de ozono, entra más luz ultravioleta y ahí es cuando hay alertas para que la gente no esté tanto tiempo en verano expuesta al sol porque está más expuesta a la radiación ultravioleta y a la potencial generación de cáncer. ¿Será el ozono? A ver, lo que nos muestra la evolución del ozono en el planeta, en promedio, para todo el globo, es que no lo puedo explicar con el ozono. ¿Ven que toda la comparación es visual? Esto siempre es una muy buena forma de hacer el gap con el público. ¿Ven que acá no hay una sola fórmula? No hay una frase larga que le explique. Esto es parte del problema de resolver acercarse al público visualmente. ¿Por qué? Porque el público lee cada vez menos en todo el planeta, no solamente en la Argentina. El público detecta cada vez más las supuestas verdades visualmente. La ciencia se las puede contar visualmente. Por eso me gustó especialmente esta página de Bloomberg, para tener esta charlita contaminada de sodio. La contaminación en aerosoles, es decir, en a los sprays, que muchas veces están en la atmósfera, ¿tendrá relación? No, peor todavía. Mire, hubo una serie de esfuerzos que han reducido la contaminación en sulfatos en forma de aerosoles en la atmósfera o incluso la actividad del carbón y, sin embargo, la temperatura global del planeta ha aumentado. No lo podemos explicar porque haya habido un aumento en la contaminación de aerosoles. Y estos son los gases de efecto invernadero. Que vemos que sí, además. Nos comparamos con los demás. En algunos casos incluso, juntando esas variables antrópicas de origen humano, para no, tal vez, separarlas tan subjetivamente, nos permiten decir que probablemente, muy probablemente, entre el uso de la Tierra, el ozono, los aerosoles y los gases de efecto invernadero, en su conjunto, o con uno, solo de una de estas variables, que por lo que sabemos especialmente son los gases de efecto invernadero, la explicación de por qué está aumentando la temperatura del planeta. Aún así, todavía hoy, esto se niega. Pero no se niega porque no sea fácil ya de ver. Fíjense, insisto, esto lo estoy bajando de internet, de la página de Bloomberg, es la página que muestra los movimientos de la bolsa en Estados Unidos. No lo estoy bajando ni de Greenpeace, ni de Amigo de la Tierra, ni de Romeo Lefe, ni del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día todavía hay quienes necesitan ver esto? Bueno, sin duda, esta es la comparación de todos los factores, sin duda tenemos el problema de la educación, de la pérdida de calidad educativa, tanto primaria como secundaria y universitaria, en la formación, y tenemos también el hecho de que el dirigente político, no solo el dirigente empresarial, tiene cada vez más dificultad para entender las conclusiones duras de la ciencia y adaptarse a ellas, adaptarse a ellas, porque implica cambiar, simplemente genera más incomodidad. Cuando en la charla, cuando yo estaba entrando y escuchaba que el compañero le decía, bueno, a veces es difícil preguntarse es difícil explicarse por qué un político para un proyecto de ley en particular no se asesora correctamente. Yo respondería, bueno, por un lado a veces está la ignorancia, por otro lado a veces está el mal asesoramiento y por otro lado a veces está la incomodidad. A nadie, a ninguno de nosotros nos gusta que nos pongan en situaciones incómodas. Y el político sabe que a veces la ciencia incomoda. Y eso, cuando hay que tener tres o cuatro instancias de análisis de un proyecto de ley y no 40 o 50 instancias de análisis, al político le incomoda. Más allá de las pujas de interés, de que tenga su... entonces yo diría que el mensaje es este... el mensaje que les quiero transmitir es cortito y al pie para poder acercarnos a generar herramientas que sean más eficientes para el cambio que es necesario tener en nuestras sociedades, especialmente en estas sociedades como la nuestra, están tan alejadas de la discusión global. Todavía se mira tanto el ombligo como sociedades satélites como las nuestras. Para poder generar esa discusión tenemos que facilitar el camino. Tenemos que no esperar que el público se acerque a la ciencia porque eso no va a ocurrir. No esperar que el político se acerque a la ciencia porque eso tampoco va a ocurrir. La ciencia y los que quieren el cambio tienen que acercarse con herramientas muy visibles, muy cómodas, lo más cómodos posibles para lograr que el político por lo menos admita empezar a verlas. Lo que me gustó de este pequeño ejercicio es la palabra de un hombre. Eso dice mucho. Es la página donde que mira a la gente que tiene ansiados, a la gente que interesa. la guita. O jugás con números. Entonces, la página de provecho dijo ah, jugás con estos, a ver qué te parece. Y sin darse cuenta, hay miles de accionistas norteamericanos que les empiezan a crear la ficha de que el clima está cambiando y que es por lo que hace ese efecto de efecto invernadero. Eso para mí es parte de las buenas estrategias. Sin generar incomodidad, hay que meter cada vez más herramientas eficientes y simples en el mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!